2017 Gracias y discute a Winsor Presenta a sus mejores marcas La marca Imanema Marcas Raider Chabeli Greta Marcas Brasileiras Siguiente señorita por favor Estamos en latina explosiva Llegamos a Winsor En la novedad Crecí En la novedad 2017 Presentando la colección Pedano 2017 Comparación con la boda Tendencias Siguiente señorita Recuerden que tenéis un poco de desbloquear las marcas Emprendas de decir para damas En marca Soda Squeeze En la marca Cuyucci En la marca Hammer En lo que viene a ser En callao para damas Tenemos de Sophie Sando Bella Río Moleca Moleca Dormia Y Ramari Gracias y discute a Winsor Con la mejor marca Cuyucci En la marca Cuyucci Emprendas de decir para damas Y tanto también para caballeros Desde esa acrupación por la moda Los regalos Los regalos gracias a Winsor Los regalos vienen gracias a Winsor Los regalos vienen gracias a Winsor Señoras y señales A continuación Invitamos a las chicas Tendencias Y ya se quieren despedir en el público Con los regalos Gracias a Kanditú Gracias a Winsor Gracias a Winsor Gracias a Winsor Somos de Winsor Y pasen por la moda Recuerda que te recuerda marca solamente en Venecias Somos una tienda exclusiva Recuerda que también en Venecias llegó la moda La moda teótica Creo que sí Lo que hacemos en Venecias Somos una tienda exclusiva Solamente en Venecias Solamente en Venecias Esa es la pregunta que le da El regalo para todo el público En Venecias En Venecias Queremos en Venecias A nuestro aviso Indúna Winsor Con los mejores En marca Cipanema Raider La marca Chabeli Y la marca Brenda Se hace present en Venecias Ya guys Siento Tiene ching Siento Dele Lo que hacemos en Venecias Siento Take